¿Hola, Santiago? Es justo, esta vez te voy a secar en la cárcel, infeliz, ¿entendiste? No tan rápido, cariño. Me gusta mucho la idea de que pases una noche en vela. Creo que estamos condenadas a seguirnos viendo, Sarita. Aunque tú no lo quieras. Esta mujer tiene que tener grandes razones para hacer tanto daño. Te voy a llevar a un lugar, Amandita, que te va a gustar mucho. Esto se llama Aurora. ¿Qué? No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Fuera de Control.